Me sumo a tu locura callejera A tu inconformidad con lo ya hecho Y sé que igual que tú pondré mi pecho Para tomar el rumbo que tú llevas Me sumo a tu verdad como bandera Del que es joven y ama lo más hermoso Y sin que se da un rato de reposo Impone un nuevo mundo a su manera Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Me sumo a tu locura callejera A tu inconformidad con lo ya hecho Y sé que igual que tú pondré mi pecho Para tomar el rumbo que tú llevas Me sumo a tu verdad como bandera Del que es joven y ama lo más hermoso Y sin que se da un rato de reposo Impone un nuevo mundo a su manera Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Me atrevo a aseverar de tu pureza Con tus besos en el aire Me he movido el mundo Y como tú prefiero ir dando tumbos Antes que me corro a la pereza En fin el tiempo pasa y van llegando Los años de ausentarse con holgura Ah, más sigo prefiriendo tus locuras Antes que lo pasado irán llorando Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Ah, por los años que se fueron Ah, prefiero los venideros Lo que viene será muchísimo mejor Ah, con tus besos en el aire Vamos allá Ah, con tus manos en la calle Te lo digo yo Hay mil motivos cariño Motivos para quererte Y me sumo a tu locura Salvaje y sin continente Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle No, 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 no La mentira de este mundo No puede con tu verdad Y el hombre bueno no teme No teme a la oscuridad Ah, con tus besos en el aire Oye, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Te muro mamá Con tu swing y tu detalle ¡Ahí la mamá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ya se va!